Hola amigos de Youtube, yo soy Esteban Urbano junto a Ricardo Bolaños Hoy les traemos un nuevo video para mi canal Espero y les guste Vamos a comenzar Yo, cuando sea grande voy a ser millonario Te voy a invitar a mi casa de lujo Y te voy a poner a atrapear en el baño Y voy a retirar una cuenta Y te voy a regalar una casa Para que no digas que yo soy malo Y voy a tener 50 mujeres como un Israel Y tú una misma vas a seguir mandándote Y tú vas a tener que abastecer Porque yo con la comida que voy a tener Tú vas a abastecer Sí, como voy a ser millonario Te voy a hacer un embudo Y tú vas a quedar mudo Porque las plantas de los pies te las voy a dejar mudo Bueno, tú estás tan flaco Pero cuando seas viejito vas a parecer un hombre rana Y te voy a invitar a un campamento Te digo esto Porque allá vamos a competir Y yo voy a hacer el primer puesto Soy fan de este hombre Ahora en la vuelta lista Vamos a dormir Tus dientes son postizos Tu nariz también Tus orejas parecen las de la tienda también Tú me pareces un satanán Pone la cabeza Tú me pareces un satanán Pone la cabeza Tú me pareces que me le haces Tú me pareces que me le haces Yo tengo unos marcadores Para que pongas ese culo A tu mamá ya le dijeron que tú eras un aborto A ti te voy a regalar Unos regalos De Navidad Así que no No me espíes Porque yo sé que tú me espías Para ver si me espías Yo no te espío Porque Bueno Esta porquería se barro Bueno, vamos Con toda Yo tengo un amigo Que tiene un barco Que dijo una palabra un día No 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 Esto está muy difícil Compadre No No encuentro ni el mapa Para sacar esto Tengo que ponerme una calculadora Porque no sé rapear nada Por aquí improvisando Ya acabaste Acabé Lo perdido es ese hijo de perra Estamos en el océano Desde que entramos Estamos en el océano Desde que entramos Oye, está bien ser menso Pero Pero ¿Por qué Llegar al abuso? ¿Por qué Ese afán De romper Récord? Esto es una Adletencia Que te doy Cuando te pongas Los tacones Ve para donde yo voy Por eso Yo te presto Un poco de flow De que estoy Mudo Pareces un mudo Moviendo esos dedos Con el culo Y con... Sigo yo Sigo Responda Te voy a responder Con todo el flow Del mundo Tres Yo es porque No tengo un instrumento Si no te dejo Tú sabes que yo soy El jefe De todo esto Y tú sabes Que yo me echo Más por vos Estás bien Peño Bien Peño Haciendo esto Te voy a sumergir En este rap Te voy a castigar En este rap Vas a ser castigado Porque Yo Soy Un experto Y tú Un Esclavo Tú eres puro hueso Y la ley dice Que la es puro hueso Tú sabes que no tengo equilibrio Pero aquí tengo todo el flow Y el pánico del mundo Eres una vergüenza Para la naturaleza Chao Porque ya te gané Con este rap Tan pesado Y tú no me dedicaste Ni al barro De lo que yo hago Tú sabes que yo vengo De la idea De la nueva era De la quemadura De la unión Bueno voy a hablar francés Porque yo soy un maestro Y yo te voy a enseñar A cómo hablar francés Porque yo soy un maestro Y ya me enseñé A saber francés Sigo yo Yo, 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 yo Sigue el que conserva Tengo que conservar la calma Porque me río mucho Y no sé conservar la calma Así que Te encuentro En el vecindario Del amigo Ricardo Que está en un escenario Puede que Este es un escenario Pero ya se bajará de ahí Porque es un debate Entre yo y mi Inverno Estamos en el invierno No, ya ni invierno No, mejor en el sol Porque con esta Lo mato y le doy Una sensación Suelta Tú eres Tienes cara suena No, ya, no, tira Con esa camisa Que parece Que lo despisa Acordemos Acordeón 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 Somos tan malos Que no tenemos Inspiración al hambre Tienes cara de alambre Tú juegas tu brazo Y tú No, aquí Parece una pelota Eso es todo amigos Si te ha gustado el video Dale like No olvides suscribirte al canal Es gratis Y si te gustó esto El otro te va a gustar el doble Eso es todo amigos Nos vemos en un nuevo video No te voy a gustar el video No te voy a gustar el video No te voy a gustar el video Gracias.